Se me revuelve el estómago de estar escuchando los audios del juicio que se realizó en España en contra de los testigos de Jehová. Seguramente si este tema no te interesa es porque tú ni eres testigo de Jehová o porque no conoces nada acerca del tema, pero si lo fuiste o si estás dentro de él y quieres saber un poquito más, quédate a ver este video porque está de dar vergüenza. De verdad es que nunca había sentido yo tanto asco. ¿Por qué? Un poco de contexto. Yo, Carla, Carlos, yo fui testigo de Jehová. Yo nací en un ambiente en donde se profesaba esta religión y a la edad de 16 años, 17, yo decidí bautizarme. Entonces duré 15 años siendo testigo de Jehová. Así ahora sí que de palabra, de firma y de ley. En este juicio se le preguntó a varios testigos de Jehová por la forma en que ellos se mueven en el interior de su religión. Le voy a leer la taraya de 15 de noviembre de 2004. Dice, el testigo fiel no miente cuando hace una declaración bajo juramento, su testimonio no está corrompido con mentiras. Sin embargo, esto no significa que está obligado a dar información completa a personas que quieran hacer daño de alguna forma al pueblo de Jehová. ¿Es eso cierto? Usted que conoce los dogmas de su fe, que no los conozco yo, ¿es cierto que se puede mentir a autoridades judiciales y a administrativas? Eso es totalmente falso, señoría. Totalmente falso, porque además yo colaboro como voluntario para la sede nacional de los testigos. Y en todos los contratos que se hacen, alquileres de materiales, compras, organización de asambleas, traducción de documentos, que también colaboro. En todo siempre se transmite un apego a la legalidad y a todo que tenga que ver con las leyes, que es impresionante. Y ese apego a la legalidad en la sede nacional también se transmite a las congregaciones. Yo en todas las congregaciones que he pasado jamás... En definitiva, no es cierto que de alguna manera en un juicio o algo parecido, ustedes puedan o deban mentir o faltar a la verdad. ¿Mentir? No podemos mentir bajo ningún concepto. La pregunta es si tiene la obligación de no dar información completa. Ahí apunta mucho, vale. Ellos se supone que no deben de mentir en ningún aspecto de la vida, como dijo esta hermana. Entonces, obviamente, tampoco deben de mentir ante un juzgado. Lo que me interesa es esto. Bien, ¿alguna más? Si sabe usted que para formar un comité judicial en caso de abusos sexuales, los testigos de Jehová exigen, y leo textualmente dentro del libro Pastoren, aportada la causa, no se tomará acción si hay un solo testigo. Se puede tomar en consideración el testimonio de jóvenes, en cuyo caso les toca a los ancianos determinar su veracidad. ¿Qué dentro de los testigos de Jehová hace falta dos testigos para formar un comité judicial? Es decir, para poder expulsar a un presunto abusador. No, no, eso es mentira. Eso es mentira porque... ¿No conoces el libro Pastoren? No, yo no conozco el libro Pastoren, pero sí conozco muy bien mi religión, porque llevo más años en mi religión de los que ha estado mi padre. No leo usted el libro Pastoren. A ver, a ver. Es que el libro... No, no me... ¿Usted se cree que yo me he leído todos los libros de los testigos de Jehová? Bueno, usted sabe, mire, escuchen, escúchenme, mire, mire. Entonces, lo que le pregunta muy específico el letrado es, ¿existe alguna norma, en este caso, pues el libro que dice el señor letrado, que diga que un comité jurídico que se forma dentro de la propia asociación para casos de abuso sexual, me imagino, a menores, que alguna norma que diga que mientras haya solo un testigo no hacemos nada, o no sé, no sé lo que hay que hacer, pero solo a partir de los testigos es cuando empezamos a movilizarnos. ¿Sabe usted algo sobre esto? Sí, señoría. Es que el letrado me parece que ha mezclado churras con verinas, con perdón. Bueno. Porque, no, se lo digo porque... Señoría, se lo puede seguir el documento. Es que, espere, no, que no vamos a seguir, venga, diga. Se lo digo porque en nuestra página web hay colgado, que es público, un documento sobre la protección al menor en estos casos. Señoría, no le pregunto sobre ese documento, que sí que existe. Le pregunto sobre este. Ahí dice, ahí dice claramente... Es que está, escuche, vamos a ver, usted guarda silencio y usted guarda silencio. Lo que quiero que declare el testigo no es experta en los textos. Ella es testigo. Es decir, puede ser experta, pero no está aquí por ser experta. Está aquí por ser testigo. Y los testigos declaran sobre hechos. Que en este caso concreto, este procedimiento, pues estamos siempre en el filo de la navaja y en el límite. Lo único que me interesa. ¿Usted sabio le consta que de alguna manera en la asociación, sea como fuere, ¿le hace falta dos testigos como para dar, no sé si veracidad o como para movilizarse en caso de abusos sexuales? ¿O si hay solo un testigo, sabe usted? Es verdad, no se hace nada y nos quedamos parados y hay solo un testigo. ¿Sabe usted algo o no sabe nada? Sí, sé. No hace falta ningún testigo. Con el propio testimonio de la persona que diga que ha sido abusada o que cualquier tipo de abuso o de acoso, con eso ya vale. Es que está colgado en nuestra página web. Cuando a esta mujer se le cuestiona si es cierto, si ella conoce que es verdad que necesitan de dos testigos oculares para que puedan ejercer un juicio contra una persona dentro de la congregación que ha cometido un delito, en este caso, pues el abuso a una persona menor de edad, a lo que ella responde que no. Esta mujer se jacta durante todo el juicio diciendo que ella trabaja en sucursales y que para acá, que ha estado en más de nueve congregaciones, no sé cuántas congregaciones ha pisado. No puedo yo creer que salga con eso de que yo no conozco el libro Pastore en el Rebaño. Güey, no necesitas conocer el libro Pastore en el Rebaño, que es un libro que solamente tienen acceso, según los ancianos de las congregaciones, para saber que esta es una regla que se necesita para que puedas evidenciar a una persona, para que se le puedan juiciar. Porque ella dice, basta solamente tu palabra y que tú vayas y digas, me hicieron tal cosa para que te hagan caso. No es cierto. No es cierto, porque al menos yo en lo personal lo viví y lo sostengo. Hice una acusación muy seria contra una persona de la congregación y no se le tomó importancia. Es que no necesitas leer ningún libro de ancianos para que tú sepas, porque el juez le dice, pero ya en la vida real, ya en los hechos, porque ella empieza a divagar, dice, ¿se piden dos testigos o no se piden dos testigos? Y ella dice, no. Basta con tu palabra, basta con que tú digas, me hicieron esto, vi el otro, o hicieron tal cosa para que se le pueda enjuiciar a una persona. Cosa que es totalmente falso. Falso, falso. Yo no sé si esta mujer realmente es nueva. Ella dice que tiene años, 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 muchos años en los testigos de Jehová y por lo visto no ha aprendido nada. Pero no es que no haya aprendido nada, es que está mintiendo. ¿Por qué mienten? Porque tienen que mentir. Qué vergüenza, qué descaro decir. Es que yo no conozco el libro. Hermana, yo tampoco conozco el libro Pastore en el Rebaño. Sin embargo, en muchas atalayas, en muchas reuniones, se mencionó que si tú tenías un problema con tu hermano, incluso en esas pequeñeces, necesitabas tener testigos. ¿Existe alguna norma que les obliga a ustedes a comunicar a sus superiores o a la asociación o quien sea? ¿Ese otro miembro testigo de Jehová ha cometido eso que para nosotros es grave o pecado? ¿O se puede calle decir, búscate la vida? ¿Es obligatorio decirlo? ¿Obligatorio? No, hombre. Si yo sé que alguien, por ejemplo, ha fumado y la Biblia dice que no se contaminó en el cuerpo y por eso nosotros no fumamos. Si yo sé que alguien ha fumado... No, yo sé que alguien... No, si yo he visto a esa persona fumar... Pero es obligatorio, es decir, ¿existe alguna norma que diga que ustedes están obligados a...? Yo voy y hablo con esa persona y le digo, mira, que no estás haciendo esto bien y lo sabes, ¿por qué no vas? Y lo dices. Y lo dices. Que si tú veías que alguien estaba fumando, tomando... Claro que necesitabas enfrentarlo. Tú no te podías quedar con eso de que, ay, vi a una persona que fumó, una persona que se está drogando, una persona que está tomando. Pues ahí hay a que él arregle su asunto. No, si tú no ibas y hablabas con un anciano y te llevabas a uno o dos testigos, eras cómplice. Eras cómplice de lo que esa persona estaba haciendo. Y ahí tú también la ibas a pasar mal. Entonces, no me vengas tú a decir de que no sabías, no es cierto. Si tú vas y hablas tú solito, te hacen caso. Eso es totalmente mentira. En una parte del juicio, este juez le hace una pregunta a una de las testigos de Jehová presente y le dice que en su vida diaria, ellos sienten que la influencia de los ancianos de las congregaciones influye emocionalmente para manipular su forma de actuar en la vida diaria, en ciertos aspectos de la vida como testigo de Jehová. Y le pone el ejemplo de cuando una persona sale expulsada. Y le hace la pregunta de, ¿cómo tratan ustedes a la persona que ha sido expulsada de los testigos de Jehová? ¿Le pueden seguir hablando normalmente o cómo es la relación? Incluso cuando llegan al salón del reino, ya sea porque quieren volver, porque quieren ser readmitidos o porque simplemente quieren ir a una reunión a escuchar acerca de Dios. La pregunta se lo reformó de otra manera. ¿Le tienen prohibido a usted tener relación con miembros que no son testigos de Jehová o con expulsados? A mí nadie me prohíbe nada. Yo, según lo que aprendo de la Biblia, así actúo. Y yo, si quiere, el señor juez que hable de él que era mi suegro... Lo único que me interesa saber es, ¿la asociación religiosa les prohíbe a ustedes tener relación o contacto de algún tipo con exmiembros? No, nosotros tomamos nuestras decisiones. Y los ancianos, señorías, son los pastores de la congregación. ¿Los ancianos qué instrucciones o qué indicaciones dan en relación con los expulsados? Ellos no dan ninguna porque las normas de la Biblia están muy claras. Si hablan de cuando alguien deja de ser parte de la congregación por cometer una serie de pecados graves, ¿cuál debe ser el trato? Así que ellos no dan específicamente ninguna orden a nadie de nada. Como ya le decía, es voluntario entrar, salir y es voluntario hacer lo que dice la Biblia o no. Aquí nadie te oferza nada. ¿Se les prohíbe o no tener relación con exmiembros de la congregación? Es decir, con personas que están expulsadas. Esta pregunta, ¿pero hay distinción si conviven o no conviven? Y ha dicho, pues no. Bueno, yo le pregunto si en el Salón del Reino hay alguna diferencia de contacto social... ¿Qué es el Salón del Reino? El Salón del Reino es la Iglesia, digamos. Ah, la Iglesia, el concepto genérico. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si hay un trato diferenciado con expulsados que están en proceso de readmisión respecto a otros testigos de Jehová que están no en proceso de readmisión, que son testigos de Jehová oficialmente ahí. Protesto, señor. Bueno, se admite. ¿Hay algún trato de cuanto a la relación que pueden tener ustedes con estos miembros del Salón del Reino? Que están y que no están o que van a volver a entrar o están... Mire usted, en el Salón del Reino todo el mundo es bienvenido. Se puede sentar donde quiera, a mi lado. Puede cantar con nosotros. Puede estar allí, puede hablar con los ancianos y decirle, mire, quiero empezar a venir a las reuniones o quiero empezar, si esa es su decisión. ¿Pueden orar públicamente? La señora dice, no, a mí nadie me prohíbe nada, soy libre de hacer lo que yo quiera según lo que yo he aprendido en la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se les está diciendo, no deben, no pueden. A ver, supongamos que tú puedes hacer lo que sea tu santa gana, no le tienes que hacer caso a los ancianos. Pero, ¿qué pasaría, y seamos realistas y no vengan a mentir porque mentir es del diablo? ¿Qué pasaría si tú, como testigo de Jehová, te ven, que le hablas a un expulsado? ¿Qué pasa? Sencillo. Te van a llamar la atención. Te van a decir, hermano, tiene que tener cuidado. Usted no puede estar teniendo trato con un expulsado. Esta señora asegura que si una persona llega al Salón del Reino, se puede sentar donde quiera. Se puede sentar enseguida de ella, se puede sentar con un anciano, se puede sentar donde quiera, incluso platicar con un anciano. Mientes. Es verdad que una persona expulsada con el único que puede tener trato, y solamente es por momentos, en diferentes momentos del año, por ejemplo, para invitarla a la conmemoración, para invitarla a alguna asamblea, o simplemente para ver si de casualidad quiere volver a la organización, son los ancianos. Los demás miembros de la congregación no pueden, no deben hablarle al expulsado. Y dime tú, ¿en dónde se sienta un expulsado? ¿Dónde quiere? ¿Enseguida el precursor? ¿Enseguida el anciano? ¿Enseguida de su familia? No. Se sienta hasta atrás. A veces en la sala B, porque los testigos de Jehová en sus salones tienen dos salas, la principal y un cuartito hacia atrás, que se llama sala B. Muchos se sientan allá en la sala B, o se sientan hasta atrás. Entran después de que ha iniciado la reunión con cántico, y se salen antes de que se termine la reunión con el cántico, e incluso con la oración. ¿Por qué? Para no incomodar, para no molestarlos. Pero esas no son reglas que la misma persona tenga, sino son reglas que se le han impuesto. Son cosas que se le han dicho y son cosas que uno sabe, que la organización dice, que cuando está expulsado, así debe de ser. Así que no me vengan a mentir con qué. Te puedes sentar con qué quieras, y si yo quiero te hablo, y si no quiero no te hablo. Mientes. Y lo sabes. Gracias. ¿Perdónde usted a la confesión de los testigos de Jehová? Sí, soy testigo de Jehová desde el año 1995, que me bauticé. ¿Y es voluntario entrar y salir a los testigos de Jehová? Es totalmente voluntario. Vaya respondiendo, por favor, a lo que específicamente le pregunta el Estado. Entrar a la... Entrar es voluntario. Voluntario. Y salir. O sea, entrar... ¿Y salir? Salir es muchísimo más fácil, porque con que llames una vez a algún anciano y digas, ya no quiero ser parte de la congregación, ya... Que si salir de su religión es un acto fácil de realizar. O sea, así como entraste de manera voluntaria y fácil, te bautizaron, ya eres testigo de Jehová, qué bonito, qué cool. Ahora, ¿ya no quieres serlo? ¿Te puede salir así nada más porque sí? ¿Es algún procedimiento fácil? A lo que este hombre le responde, sí. Es un procedimiento muy sencillo. ¿Salir de los testigos de Jehová es un proceso complicado? Pues es relativamente sencillo, señoría. Una persona que es testigo de Jehová puede dejar de asistir a las reuniones y programas de enseñanza semanales sin tener que dar explicación para hacerlo. Lo cual no significa que... Perdón. Lo cual no significa que esa persona deja de ser testigo de Jehová. El procedimiento de expulsión consiste en un comité judicial eclesiástico que determina si el pecado grave cometido es fundamento para su expulsión o no. Si la persona está arrepentida, normalmente nunca se la expulsaría, pero ese procedimiento se cumple cuando la persona persiste en el proceder iniciado y decide, por ello, dejar de ser testigo de Jehová. Tú te puedes salir cuando tú quieras, simplemente dejas de asistir, no pasa nada y pues eventualmente quizás, ¿verdad? Te hagan un comité judicial y que curiosamente no le dicen comité judicial, ahora es un comité eclesiástico. ¡En mis tiempos! Y todavía hasta hace un año y medio aproximadamente se le decía comité judicial. Ya no son comités judiciales, ahora son comités eclesiásticos. Y bueno, a lo que esta persona le dice, sí, pues se le hace un comité judicial eclesiástico en el que la persona, si simplemente no está arrepentida de las cosas horribles que ha realizado, pues se le tiene que expulsar, pero para nada se le va a expulsar si esta persona está arrepentida y mentiras, mientes, porque tú sabes que muchas personas, y no hablo por mí, yo sí no quería estar ahí. Pero muchas personas cometieron un error porque somos imperfectos, cometen un error y aún así terminan siendo expulsados. Es un proceso realmente sencillo y fácil el decir simplemente ya no quiero volver, ya no quiero estar aquí. No lo es y lo sabes. En lo personal me tomó años, al menos seis años en que yo me decidiera salir de ahí porque sabía que iban a venir fuertes consecuencias para mi persona el hecho de que yo decidiera alejarme. Yo sabía que las personas que siguieran estando ahí me iban a practicar el ostracismo, entonces para mí sí era complicado tomar esta decisión porque todo mi alrededor, mi círculo social, parte de mi familia estaba dentro de esta religión. ¿Era fácil decir simplemente ya no vengo? No, no es tan fácil como parece porque reunión tras reunión tras reunión se te está diciendo cuál es el trato que debes de tener tú, que eres testigo de Jehová, con una persona que ya no lo es. Y el trato no es muy agradable. ¿Qué digamos? ¿Los ancianos o las personas con más autoridad dentro de la confesión les indican a los fieles cómo deben de proceder respecto de personas expulsadas? No, los principios bíblicos que seguimos están claros. Y si me permite, señoría, me No, a ver, vamos a reformularlo para lo que pueda ser relevante. Es decir, lo que se atribuye en el vídeo que aquí nos trae, no se analiza sus dogmas ni su religión ni nada remotamente parecido, es si a las personas que se las expulsa, pues la asociación de alguna manera les genera una situación de ostracismo y aislamiento social que les pueda causar estrés o daños o demás. Es decir, por ahí vamos. De alguna manera la asociación a los expulsados trata de no tener ningún tipo de relación y aislarles. ¿Puede usted explicarnos sobre esto en concreto? Cómo no. Antes se había empezado a indicar que no se rechaza a una persona que o bien se desvincula o se la expulsa. Por el contrario, cuando eso ocurre, en ambos casos se le informa tanto a uno como a otro que tiene las puertas de nuestro local de culto abiertas. Nuevamente este hombre intenta predicarle al juez y el juez le dice, no venimos a que me diga las doctrinas de su religión. Aquí nada más queremos saber sí, no y por qué. Solamente, o sea, límite a dar la respuesta concreta, no le dé vueltas al asunto para disfrazar la situación. El juez le pregunta, las personas que han sido expulsadas de su congregación ¿Sufren algún tipo de rechazo de parte de los miembros activos? ¿Se practica el ostracismo en contra de las personas que han sido expulsadas? A lo que este señor hermano responde que no. Que esta persona es súper bienvenida. Puedes venir cuando tú quieras al salón a escuchar las reuniones. Te puedes reunir, puedes pedir literatura para que leas ahí en tu casa. Te puedes quedar a las oraciones y a los cánticos. A mí, ¿de qué me sirven tus reuniones? A mí no me interesan tus reuniones. A mí me interesa mi familia. ¿Protegen ustedes o realmente informan acerca de una persona que está cometiendo un delito? En este caso, abuso. Ya saben de cuál. En cualquiera de sus contextos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese aspecto de la vida diaria? Problemas típicos. ¿Actúan? ¿Hacen algo a lo que esta persona dice? Si me permite, le puedo mostrar. No. No vienes a mostrarme tu sitio web. Si tienes una defensa, la debes de saber. Si tienes un principio, te lo debes de saber. Entonces, no me vengas a decir, es que aquí en mi sitio JW dice... Es que acá en la revista fulana dice... No. Estamos hablando de la vida diaria. ¿Lo hacen o no? ¿Denuncian o no? Pues si me permite, señoría, me gustaría hacer referencia directa a esa política. A mí no lo sabe usted de memoria o necesita consultarlo. A ver, simplemente es la política en general, no que no detalle, sino cuando los miembros... O la cúpula directiva o lo que fuere, tienen conocimiento de alguna denuncia por abusos sexuales, ¿qué se hace? Bien, pues mire, en esos casos, los ancianos inmediatamente denuncian el caso ante las autoridades porque reconocen que esa es su obligación. ¿Por qué la piensan tanto? ¿Por qué le dan tantas vueltas al asunto? Porque saben que no se hace. Por lo general, no voy a decir nunca denuncian, nunca hacen nada, porque estaría yo mintiendo. Estaría yo poniéndome en la misma posición que ellos. Pero por lo general, no se hacen ningún tipo de denuncias de situaciones graves que han ocurrido dentro de la congregación por no ensuciar la reputación de su organización religiosa. ¿Sabe usted? ¿Recuerda usted que Goffrey Jackson, del cuerpo gobernante, dijo ante la Real Commission que es posible que esta norma de los dos testigos oculares para abusos sexuales haya sido mal interpretada por algunos ancianos al objeto de no denunciar los abusos sexuales? ¿Se recuerda usted que dijo eso a Goffrey Jackson? Recuerdo porque vi los vídeos. Señoría. ¿Se ha visto le consta si algún miembro de la asociación ha podido interpretar, como dice el letrado, en la práctica y con hechos, de que no hayamos difundido supuestos abusos sexuales porque no había dos testigos interpretando este procedimiento, protocolo que tienen ustedes? Eso puede ocurrir, pero no es la norma, señoría. Y el procedimiento está claramente decidido. No, digo, usted es testigo, si sabe o conoce. Pues es cierto, hasta este año se hacía así siempre por los ministros. O no, no es cierto. Si lo sabe usted, que si había alguna manera de actuar. Ya he comentado que desde hace décadas se vienen publicando artículos sobre el tema para proteger al menor. Jeffrey Jackson. Este hombre en un juicio se le preguntó acerca de la regla de los dos testigos, a lo que él dijo que probablemente muchos ancianos habían mal interpretado la situación y por eso había como que malos entendidos. Oigan, esta también es una gran mentira. ¿Cómo es posible que a través de todo el mundo los ancianos hayan mal interpretado esta regla? ¿Ustedes creen que los testigos de a pie, los que van a las congregaciones en cualquier ciudad del mundo, que no tienen esta posición de superioridad, no van a mentir? Tienen buen maestro. De verdad, qué vergüenza. Dile las cosas como son. Sí o no se necesitan dos testigos para poder proceder en contra de un abusador que está dentro de la congregación siendo miembro activo testigo de Jehová. Se necesitan o no se necesitan dos testigos oculares del acontecimiento. Se necesitan para proceder y hacer algo en contra de esa persona. Si no, esa persona simplemente se queda ahí y sigue haciendo y deshaciendo. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Quizás fue un malentendido. Y cuando ahora el juez le pregunta si ellos pueden tratar de la forma normal a un ex testigo, este hombre dice, cada quien es libre. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero, te hablo. Si yo no quiero. O sea, aquí es como que cuestión de conciencia. Señoría, el trato que un testigo tenga con una persona expulsada ha de decidirlo el mismo sobre la base de su conciencia y lo que sabe de la vida. Y ese texto que dice el señor letrado, ¿cree usted que compele o sugiere o obliga a los testigos de Jehová a no tener trato con los expulsados? El principio bíblico enseña que no hay una relación. Se rompe la relación espiritual. Pero si el expulsado es miembro de una familia de testigos de Jehová, esa relación no se rompe. La relación familiar continúa vigente. ¿Y si no vio en el mismo domicilio? También. ¿No te van a regañar por andarle hablando a un expulsado? Porque, dime tú, si las personas, los testigos de Jehová, realmente tuvieran el poder de decidir si le hablan o no le hablan a un expulsado, ¿por qué casualmente todos deciden no hablarles? ¿Por qué todos deciden rechazarlo? Porque todos deciden hacerlo a un lado y además de expulsarlo de la congregación, expulsarlo de la familia. ¿En dónde entra tu libre albedrío de decidir si no, si yo quiero le hablo, si no quiero no le hablo? Está extraño, ¿no? Qué extraño que decidan todos no hablarle a la persona en vez de que todos decidan, ah, pues si yo puedo, soy libre de decidir si le hablo o no a un expulsado, pues claro que lo voy a hablar, sobre todo si es mi hijo, sobre todo si es mi padre. De que está prohibido relacionarse innecesariamente con los testigos de Jehová. ¿Qué significa innecesariamente que dice el libro Pastorel como causa de expulsión? ¿Es así? Si dice innecesariamente, letrado, señoría, quiere decir que hay ocasiones en las que es absolutamente necesaria la relación. Imagínense que haya cuestiones o bien de herencia, enfermedad de alguno de los familiares, incluso el expulsado o relación laboral, es decir... Mi pregunta es que si un testigo de Jehová, con un testigo de Jehová, mantiene una relación normalizada, van a jugar al fútbol, a comer, a tomarse ginebra 0.0, a fumar cigarrillos de nada, de cachimba. Sí, que no está hablando de cosas que no son pecado. Bueno, sí. Entonces, si se relaciona habitualmente en eso, más allá de que está enfermo, lo que usted ha dicho, etc., ¿cabe la expulsión según el libro Pastorel? ¿Sí o no? Señoría, no, es que son cuestiones religiosas, señoría. No, es que sí, se respeta. Ahora voy a explicar, pero bueno, diga, responda. Es que no puedo responder a la pregunta con sí o no. Y ahora, a partir de su expulsión, si es un miembro de la familia, no se rompen los lazos familiares, continúan vigentes. Si no es miembro de la familia, el testigo que no es miembro de la familia, determinará a qué grado relacionarse con esa persona expulsada. Puede haber infinidad de razones para hacerlo. Una relación laboral, por ejemplo, o incluso una amistad de años. Si el testigo ve que aquel amigo suyo expulsado se halla en una situación de precariedad y decide ayudarle. Esa relación no se rompe. Ha quedado claro. Me está oliendo la cabeza. Aquí mi amigo dice, los lazos familiares no se rompen. Los que se rompen son los teocráticos. O sea, yo le puedo hablar un expulsado si es mi familiar. Le puedo seguir hablando normal como si nada, pero no le puedo hablar acerca de Dios porque ahí sí está mal. Mienten. Díganme ustedes qué familia con... No lo dudo. Sí existen. Porque sí me tocó saber de algunas familias que tenían familiares expulsados y seguían conviviendo con ellos. Pero son contados. Son mínimos. Supongamos que de 10 familias que tienen un expulsado en la congregación, uno mantiene el trato con él. Los demás se alejan por completo. Así sean sus padres, así sean sus hijos, sus abuelos, sus mejores amigos. No importa. La mayoría aplica el ostracismo total. Ya no existes para mí, ni en el ámbito religioso, ni en el ámbito familiar. Para este momento se cita un pasaje del libro Pastore en el Rebaño. Ese libro que tienen solamente los ancianos testigos de Jehová, en el que dice claramente que si tu familiar es expulsado y ya no vive en tu casa. Es decir, si es menor de edad, pues lo tienes que tener ahí. Aunque muchos, he de confesarles que muchos terminan corriendo a sus hijos de su casa, aunque sean menores de edad, porque ya no son testigos. Pero suponiendo. Hay muchos que dicen, ok, eres menor de edad, sigues viviendo aquí hasta que cumplas la mayoría, pues vuélale. Pero qué pasa si la persona, tu familiar que es expulsado, ya es mayor de edad, vive en otra parte. ¿Cómo es el trato? Y él dice, no, pues es la misma. Aquí aplica la misma. Si yo quiero, te hablo. Si no quiero, no te hablo. Pero es que en el libro Pastore en el Rebaño dice que el trato con esa persona expulsada tiene que ser limitadísima. Que tiene que ser limitada. Solamente en ocasiones realmente necesarias. ¿Cuáles son esas situaciones realmente necesarias para que tú puedas hablar con un expulsado? Una persona es expulsada y ahora a partir de su expulsión, si es un miembro de la familia, no se rompen los lazos familiares. Continúan vigentes. Si no es miembro de la familia, el testigo que no es miembro de la familia determinará a qué grado relacionarse con esa persona expulsada. Puede haber infinidad de razones para hacerlo. Una relación laboral, por ejemplo, o incluso una amistad de años y el testigo ve que aquel amigo suyo expulsado se halla en una situación de precariedad. Decide ayudarle. Me da demasiada ternura la forma en que responde este señor porque se nota que está ahora sí que contra la espada y la pared. Él sabe que está mintiendo. A lo que el juez le dice, bueno, pero si tú puedes hablar con él en cualquier situación, también puedes hablar con él para platicar de la vida, para tomarte un refresco, para consumir algún alimento. Simplemente un domingo platicar y reunirte con la familia. Y el que dice, no puedo responder eso. ¿Por qué no puedes responder eso? La pregunta es muy clara y la respuesta es clara. ¿Se puede o no se puede? La respuesta es no. Es muy fácil. ¿Por qué tienes que complicarte la vida con el afán de proteger tus creencias y proteger a la congregación y proteger a tu cuerpo gobernante de que están mintiendo? ¿Me da coraje? Sí, me da coraje. Claramente me da coraje, oigan, porque yo no estuve yo quizá ahí. Claro que aprendí. Yo me sé muchas reglas y no es necesario que tengas ni su libro pastoren al rebaño ni necesites. Ah, que por cierto, cuando una religión tiene la verdad, que la verdad es algo muy subjetivo, todos tenemos la verdad y tenemos la mentira. O sea, no puedes decir esta es la verdad porque la verdad absoluta no la tenemos nadie. Pero bueno, cuando alguien tiene la verdad, no necesitas tener secretos. El libro pastoren al rebaño de los testigos de Jehová que solamente tienen acceso a él, los ancianos de la congregación, se supone que no lo deben de leer nadie más más que los ancianos. ¿Por qué? Entonces dime tú en dónde queda la libertad, en dónde queda afuera el secretismo religioso. ¿Existe secretismo dentro de los testigos de Jehová? Claro que lo existe. Por algo tienen esos libros que tienen estrictamente prohibido que se compartan con la familia o con otra persona que no sea anciano. Que claramente por ahí algún chismosito lo terminan leyendo, pero pues no es correcto. Y bueno, te solos díganme ustedes qué opinan porque yo ya me exalté. Esto me dio coraje, me revolvió el estómago ver tanta mentira descarada. Me da pena ajena, me da vergüenza, me da vergüenza decir que yo fui parte de esta religión. Porque vean la manera cínica que mienten ante un juzgado como el de España. Juzgue usted.